Llegó la Navidad que nos une, las luces del amor nos reúnen, es Aguinaldo, es tiempo de volver, por la alegría y la esperanza, es Navidad. Sexta décima quinta versión de la Aguinaldo Boyacense Virtual 2020 Tunja, la capital que nos une, por la alegría y la esperanza, es Navidad. Y por supuesto, llevándoles la mejor información, los mejores invitados y los artistas en esta hermosísima noche. Quiero saludarlos, presentarles un corte al saludo en nombre de nuestro alcalde mayor de la ciudad de Tunja, el doctor Luis Alejandro Fúndeme González, de su señora esposa, nuestra querida gestora social, de toda su familia, por supuesto de la familia Fúndeme González, que hoy celebra también la Nochebuena junto con nosotros. También saludamos a todo el gabinete municipal y a las personas que hacen posible que lleguemos hasta cada uno de sus hogares. Ellos son la agencia publicitaria creativa, gracias chicos por hacer todo ese montaje, gracias a nuestros amigos de Tele Santiago, gracias al Laboratorio Carvajal, a la Droguería Alfa, a la Universidad Santo Tomás, al restaurante La Doma, a Primax Maldonado, gracias, muchas gracias, a Veolia Aguas de Tunja, a la Agencia Cultural del Banco de la República, a Éxito Centro Comercial Viva, a la Lotería de Boyacá, al Banco de Vivienda, al Banco de Occidente, a Milpa y a Bavaria. Gracias a ustedes televidentes también por acompañarnos hoy 24 de diciembre, que nazca la luz de Jesús en cada uno de sus corazones y que por supuesto podamos celebrar con amor, con felicidad, con paz esta Nochebuena y precisamente la cereza del pastel, lo que no puede faltar en esta tarde cultural y cierre de nuestro aguinaldo boyacense, la presentación por supuesto cultural, esta vez del Teatro Destellos, una agrupación española que está presentándose aquí gracias a la gestión de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Ciudad. Ellos son una compañía de teatro madrileña con 30 años de experiencia sobre las tablas y nos van a presentar, nos van a honrar con su presencia en esta Nochebuena. Disfrutemos de esta obra de teatro. La blanca novedad llega y nos alegra el corazón. Cuando me proponen la dirección del Belén, las primeras imágenes que se vienen a mi cabeza son las de los Belénes castellanos. Entonces intento salirme de esta estética y llega a mis manos sin querer una noticia que trataba sobre las tablas flamencas que la reina Isabel la Católica había dejado en Granada. Estas imágenes entonces provocan en mí lo que buscaba en este Belén, que era darle al público continuamente formas que se armaban y se desarmaban tal como las imágenes que había en esas tablas que fueron mi inspiración. Bueno, pues para una compañía independiente como es la nuestra, el hacer una producción que tiene en pie a más de 12 personas entre músicos, actores, técnicos, y levantar una producción de este calibre siempre es un reto muy fuerte al que nos encanta enfrentar. Para mí el Belén como el Belén renacentista como actor ha significado ver el misterio del nacimiento de Jesús. Para mí como una persona no creyente poder darle otra visión a lo que es la Navidad y entender la Navidad desde otras perspectivas que yo en principio no había valorado. Queremos dar las gracias por esta invitación a la Alcaldía Mayor de Tunja, Secretaría de Cultura y Turismo, para participar en el Festival Aguinaldo Boyacense Tunja 2020. Para nosotros, la Compañía de Teatro Destellos es un placer desde España participar en vuestro festival virtual. Así que, unidos por la alegría y la esperanza, ¡Feliz Navidad! Señoras, señores, queridos niños, La Compañía de Teatro Destellos tiene el gusto de presentar el cuadro del Belén tal y como creemos que sucedió y así lo contamos. Rogamos silencio y que dejen a los más pequeños pasar delante para que todos puedan disfrutar. La historia va a comenzar. La Compañía de Teatro Destellos Dicen que cada vez que se aproxima el tiempo en que se celebra el nacimiento de nuestro Salvador, El ave del alba pasa cantando la noche entera y entonces, según aseguran, ningún espíritu se atreve a salir de su morada. Las noches son saludables. Ningún planeta ejerce entonces maleficio alguno. Ningún hada ni hechicera tiene poder para encantar. Tan feliz y lleno de gracia es aquel tiempo. La Compañía de Teatro Destellos La Compañía de Teatro Destellos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En una ciudad de Galilea Llamada a Nazaret Yendo María a la fuente Para llenar su cántaro Un ángel del Señor Se le apareció y le dijo Un ángel del Señor Bienaventurada seas María Porque has preparado una morada Para el Señor en tu seno He aquí que una luz descenderá del cielo Para habitar en ti Y por ti resplandecerá en el mundo entero Concebirás en tus entrañas Y darás a luz un Rey Que dominará no sólo la tierra Sino el cielo Y que reinará por los siglos de los siglos Yo soy la servidora del Señor Hágase en mí lo que has dicho ¡Gracias! La palabra era la luz verdadera Que ilumina a todo hombre Viniendo a este mundo En el mundo estaba Y el mundo fue hecho por ella Y el mundo no la conoció Vino a los suyos Y los suyos no la recibieron Pero a todos los que la recibieron Les dio el poder de hacerse hijos de Dios A los que creen en su nombre Los cuales no nacieron de su sangre Ni de deseo de carne Ni de deseo de hombre Sino que nacieron de Dios Y la palabra se hizo carne Y puso su morada en nosotros Y hemos contemplado su gloria Gloria que recibe del Padre Como unigénito Lleno de gracia y de verdad Mientras esto sucedía José, su marido, estaba en Cafarnaún A su regreso, tras nueve meses Encontró a María encinta Y desesperado decidió huir A un lugar escondido Pero he aquí que un ángel del Señor Se le apareció en sueños Y le dijo José, hijo de David No temas por tomar a María como esposa Porque lo que ella lleva en su seno Es obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Que será llamado Jesús Que liberará al pueblo de sus pecados El Espíritu Santo Amén. Y José, levantándose, dio gracias al cielo, se acercó a María diciendo, He pecado, porque he sospechado de ti. Amén. Ave María, ave María, ave María. Ave María. Ave María. La Iglesia de la Iglesia 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 Enseguida los pastores se dijeron, vamos a ver lo que ha sucedido, y con un canto de amor en sus corazones, y atraídos por el llanto del niño Jesús, se dirigieron al pesebre a adorar al niño de Dios. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia mujeres, de niños, de jóvenes y viejos, todos de buena fe, llenos de esperanza que peregrinan hacia el pesevere para adorar a Jesús. Al llegar encontraron a María y a José y al niño y alabaron y glorificaron a Dios por cuanto habían visto y oído. Noche de luz, noche de paz, caro sol brilla ya y los ángeles cantando están. Gloria a Dios, gloria al Rey celestial. Noche de paz, noche de amor, todos duermen de redón. Y entre los astros que alumbran su luz, bella anunciando al niñito Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Música Música No me despertéis al niño, no me despertéis al niño, que ahora mismo se durmió, sal mirandillo, arandandillo, sal mirandillo, arandandán, cabo de guardia alerta está. Donde el llanto del niño Jesús no se escuchó, Dios mandó una estrella para avisar que el Salvador había nacido. Tres hombres buenos, de distintos puntos de la tierra, miraban constantemente el cielo para ver aparecer la señal. Cuando vieron la estrella, cuando vieron la estrella la siguieron, los caminos de estos tres hombres se juntaron. Eran los reyes magos, Melchor, Gaspar y Balthasar. Recordando los antiguos vaticinios, se dijeron, He aquí el signo del gran rey, vayamos en su busca. La estrella que conduce a los magos simboliza al mismo Jesucristo. La luz increada que ilumina a todos los hombres y los transforma. Finalmente, la estrella se detiene sobre la casa donde estaba el niño. Los viajeros quedaron sorprendidos cuando se encontraron frente a una humilde casita. No obstante, entraron sin vacilar. Son recibidos posiblemente por San José, y ven a un niño en brazos de su madre. Y reconocieron en aquel niño al rey que buscaban. Y postrándose, le adoraron. Se postraron como correspondía a un rey entre los orientales. Es un verdadero homenaje. Y le adoraron como a un dios. Abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes. Te ofrezco oro como signo de tu realeza. Y yo, te ofrezco incienso como signo de tu divinidad. Y yo, te ofrezco mira por los dolores que has de pasar. ¿Te ofrezco? Gracias. Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve en el redor, blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia podrás. Al llegar la blanca Navidad. Así el nacimiento del niño Jesús marcó el año cero del calendario cristiano. Su vida ha marcado la vida de los hombres, su mensaje lleno de amor, paz y humildad puede que algún día reinen en la tierra si los hombres realmente se lo proponen. Jesús sigue uniendo a los hombres, si cada uno de nosotros seguimos la buena estrella, si seguimos el camino que Dios nos indica, nos uniremos a Dios, que es amor, libertad y paz. ¡Gracias! 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 Yo me llamo Carla Luciana Rodríguez Monroy y vivo en Granada. Soy pianista clásica y hoy os voy a interpretar tres piezas de piano. Espero que os guste. La primera pieza se llama Cuco, de un compositor francés llamado Dakin. La segunda pieza es la sonata número 20 de Beethoven, Op. 49, número 2. Y la última pieza es el verse de Trocofiel, Op. 65. La segunda pieza es la sonata número 20 de Beethoven. La segunda pieza es la sonata número 20 de Beethoven. La segunda pieza es la sonata número 20 de Beethoven. La segunda pieza es la sonata número 20 de Beethoven. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado mi interpretación y que se enamoren de la música clásica. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, Luciana. Felicitaciones. Y desde acá, todos nuestros aplausos y reconocimiento por ese gran talento. Ahora, ha llegado ese momento tan especial, tan mágico, que todos en Key. sus familias han estado esperando. Se trata de la novena de Aguinaldos, la última novena, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Así que les invito para que en familia disfrutemos, oremos y recemos esta novena de Aguinaldo. Llegó la Navidad que nos une, las luces del amor nos reúnen. Es Aguinaldo, es tiempo de volver. Por la alegría y la esperanza, es Navidad. Sexta décima quinta versión de la Aguinaldo Boyacense Virtual 2020. Tunja, la capital que nos une. Por la alegría y la esperanza, es Navidad. Ángela, muchas gracias por tu acompañamiento en estas tardes culturales de la versión 65 de la Aguinaldo Boyacense Virtual 2020. Pues hoy teníamos la oportunidad de ver a estos grandes talentos que nos acompañan desde Europa y además que nos enorgullecen también como tunjanos. Queremos saludarlos a todos ustedes, los queridos televidentes que nos ven a través de esta transmisión que realizamos a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía Mayor de Tunja del Canal Telesantiago. Y por supuesto, invitarlos a que nos acompañen en la tarde de hoy, en esta bonita tarde de 24 de diciembre, donde además vamos a conmemorar y a celebrar una fecha muy especial. La llegada del niño Dios a nuestros corazones. Hoy es un momento muy especial para recibir precisamente el nacimiento del niño Jesús, pero que hoy nazca en nuestros corazones. Un momento para estar en familia, unidos, para además de todo, encontrarnos en familia. Los invitamos a que ustedes desde sus casas, por supuesto, se unan a este momento de oración que tendremos hoy, aquí en nuestro noveno día de novena de Navidad. Y por supuesto, queremos que ustedes ahí también nos acompañen con esta transmisión de Facebook Live. Queremos saludar en la tarde de hoy a nuestro alcalde de la ciudad, el doctor Luis Alejandro Púñeme González, a la gestora social de la ciudad de Tunja, a la doctora Gisela Rodríguez Baca, también a Monseñor Gabriel Ángel Villabao, zarzobispo de la arquidiócesis de Tunja, a Monseñor Emérito de Socorro San Gil, Carlos Germán Mesa Ruiz, al padre Julio César López Párroco de la Catedral Metropolitana Santiago Apóstol. A todos los presentes en la catedral, por supuesto, acompañándonos también en esta bonita tarde y donde hoy precisamente vamos a celebrar algo tan importante como es la Nochebuena, la noche de Navidad, la noche donde esperamos que nazca en ustedes tunjanos, colombianos, boyacenses, ese niño Dios interno de nuestro corazón y además que hoy pues sea un día muy especial. Por ello vamos a comenzar esta bonita jornada de oración, invitándolos a ustedes a que unidos en familia nos acompañen con un lindo coro que lo hace nada más y nada menos que el colectivo artístico de Tunja, que está dirigido por la maestra Ángela Paola Camacho y bajo la coordinación del maestro Leonardo Brijaldo. Unidos en familia, los invitamos a que nos unamos en oración. Niño del alma, vengo a cantarte, un bambuquito frente al portal, Niño del alma, duérmete, Niño, Niño Divino. Niño del alma, vengo a cantarte, un bambuquito frente al portal, Niño del alma, duérmete, Niño, Niño Divino. Los ángeles vienen, los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte, Niño divino. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, cantando, cantando al niño Jesús, al niño divino, al Dios de honrar. Niño del alma, vengo a cantarte Un bambuquito frente al portal Niño del alma, duérmete niño, niño divino Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte Niño divino Cantando, cantando al niño Jesús Al niño divino, al niño de bondad Niño del alma, vengo a cantarte Que tanto amasteis a los hombres que le disteis en vuestro hijo la prenda de vuestro amor Para que hecho hombre en las entrañas de una virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales Os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio En retorno de él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro hijo humanado Suplicándoos por sus divinos méritos Por las incomodidades en que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Que dispongáis nuestros corazones Con humildad profunda Con amor encendido Con tal desprecio de todo lo terreno Para que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna Y more eternamente Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Del libro del profeta Isaías Es su nombre Príncipe de la Paz Palabra de Dios Reflexión Noche esperada la de esta noche Noche que será luz Noche en la que empieza a brillar la estrella radiante que nos dice que Jesús está aquí En la pequeñez de su cuna En el corazón del que nada tiene y ahora se llena Con la estremecedora ternura del que sin dejar su gloria la hace nacer En el corazón de los que siempre lo esperan En el corazón de los que aprendieron a velar y a orar con María y José En el corazón de Colombia Que por fortuna sabe que la fe es su única verdadera esperanza En el corazón de los que nunca se han cansado de mirar al cielo Mientras que siembran vida, evangelio, misericordia, consuelo y verdad Mirada de fe Corramos a Belén Vengan los fieles todos Adeste, fideles, corramos a buscar la luz Corramos a encontrar a Jesús en el corazón del que llora Corramos a socorrerlo en el paso vacilante de los migrantes Corramos a ofrecerle el pan de la fraternidad Corramos al vestir al que el odio y la violencia despoja de todo Al encontrarlo en brazos de la Virgen nos devolverá la alegría Nos enseñará a cantar el canto de la esperanza Nos enseñará a vivir, nos enseñará a construir el país de la vida Unámonos en oración con esta súplica confiada Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven y dinos que aún hay vida Que no se ha muerto la esperanza Que el dolor nos ha fortalecido Que la enfermedad nos ha enseñado a curarnos con amor Que donde antes flotaba la bandera de la muerte Ahora quiere ondear la bandera de la vida y de la paz Ven Mesías Ya es hora de verte Ya es hora de acogerte Ya es hora de sentir Como Dios reina Envuelto en pañales Y recostado en el pesebre Ven Amén Gozos O sapiencia suma del Dios soberano Que a nivel infante Te da rebaja sacro O divino niño Ven para enseñarnos La prudencia que hace Verdaderos sabios Ven, ven, ven Ven a nuestra alma Que suspender Ven, ven, ven Ven a nuestra alma Que suspender Ven a nuestra chanza No, 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 no No, no, no No, no, no 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 O adonai potente Que a Moisés Hablando De Israel al pueblo Diste los mandatos Ven prontamente Para rescatarnos Y que un niño débil Muestre fuertes brazos Ven, ven, ven Ven a nuestra chanza Que suspender Ven, ven, ven Ven a nuestra chanza Que suspender Ven a nuestra chanza No, no, no 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 O raíz sagrada Deje se que en lo alto Presentas al orbe Tu fragante nardo Dulcísimo niño Que ha sido llamado Lirio de los valles Bella flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestra chanza Que suspender Ven, ven, ven Ven a nuestra chanza Que suspender Ven a nuestra chanza No, no, no No, no No, 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 no, no Llave de David Que abre al desterrado Las cerradas puertas Del regio palacio Sácanos, oh niño Con tu blanca mano De la cárcel triste Que labró el pecado Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Que suspender Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Que suspender Ven a nuestras almas O lumbre de oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor veamos Niño tan precioso Dicha del cristiano Luzca la sonrisa De tus dulces labios Espejo sin mancha Santo de los santos Sin igual imagen Sin igual imagen Del Dios soberano Borra nuestras culpas Salva al desterrado Y en forma de niño Da al mísero amparo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Rey de las naciones Emanuel Preclaro De Israel Anhelo Pastor del Rebaño Niño que apacientas Con su ave callado Ya la oveja arisca Ya el cordero manso Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Que suspender Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ábranse los cielos Y llueva de lo alto Viene chorrocío Como riego santo Ven, hermoso niño Ven, Dios humanado Ven, ven Ven, ven El Campo Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. El auxilio del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas que tú ven, 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 ven. Ven a nuestras almas que tú ven, ven a nuestras almas. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas que tú ven, ven, ven a nuestras almas. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para Madre Suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena, para el nacimiento de tu adorable Hijo. Oh, Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que agradaste tú para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan soberanos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al divino niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Yo voy a llevar de anillo dos zapatitos azules Yo les llevo camisitas llenas de franjas y tules Yo les llevo mi canción para dormirme en la cuna Y si quiere yo le traigo un pedacito de luna ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Qué caray! ¡Qué caray! ¡Qué está el niño en el portal! Vamos ya, vamos ya, que caray, que caray, que esta niña en el portal Vamos ya, vamos ya, que caray, que caray, que esta niña en el portal Vamos ya, vamos ya, que caray, que caray, que esta niña en el portal Yo voy a llevarle al niño dos florecitas rosadas, yo le llevo un azulejo con sus alitas plateadas, yo le llevo mi canción para dormirme en la cuna, y si quiere yo le traigo un pedacito de luna. Vamos ya, vamos ya, que caray, que caray, que caray, que está el niño en el portal. Oración al niño Jesús. Acuérdate, dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la Venerable Marganita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos sus devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Que nos quedara frustrada nuestra esperanza y de que la virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestras súplicas. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo. Puchipu 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 En la cajita de un tible, un lindo niño nació, al lado de una montaña, un abrancho y un fogón. En su pulguita prendió, en el canto de los torpiales, y la música del viento, cuando juegan los maizales. Puchipuchipu, 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 puchipuchipu. Puchipu, 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 puchipu. Puchipu, puchipu. O de todos, mejor, nuestros esfuerzos. Por eso, queremos agradecerles nuevamente, queremos desearles que pasen una Navidad en familia, que no prendan pólvora, que cuiden a los niños, que tomen todas las medidas de bioseguridad. Tal vez, esta noche buena es diferente. Esta noche buena no la estaremos pasando en familia o con las personas que amamos por cuenta de la pandemia por COVID-19. Pero vendrán tiempos mejores. Por eso, desde el aguinaldo boyacense de la alegría y la esperanza, queremos desearles a todos una feliz Navidad. Hasta pronto. Llegó la Navidad que nos une, las luces del amor nos reúnen. Es aguinaldo, es tiempo de volver. Por la alegría y la esperanza, es Navidad. Sexta décima quinta versión de la aguinaldo boyacense virtual 2020. Tunja, la capital que nos une. Por la alegría y la esperanza, es Navidad. Llegó la Navidad que nos une, las luces del amor nos reúnen. Es aguinaldo, es tiempo de volver. Por la alegría y la esperanza, es Navidad. Sexta décima quinta versión de la aguinaldo boyacense virtual 2020. Tunja, la capital que nos une. Por la alegría y la esperanza, es Navidad. Llegó la Navidad que nos une, las luces del amor nos reúnen. Es aguinaldo, es tiempo de volver. Por la alegría y la esperanza, es Navidad. Sexta décima quinta versión de la aguinaldo boyacense virtual 2020. Tunja, la capital que nos une. Por la alegría y la esperanza, es Navidad.